Foto, Instagram, Emma Coronel. La esposa del presunto capo Joaquín Guzmán Loera ha procurado mantener en el anonimato el rostro de las gemelas que procreó con el chapó. En las fotos en la cuenta de Instagram que se le adjudica y que aparecen Emily y María Joaquina, de 7 años, sus caras se ven tapadas con emojis. Pero lo anterior cambió ayer cuando medios como el Daily Mail reseñaron historias en las que utilizó una foto de la agencia Routers de febrero en la que aparece Coronel, otra mujer y sus hijas caminando por un parque de Nueva York. Los rostros de las niñas están expuestos. La imagen habría sido tomada cerca de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn donde se realiza el juicio contra el chapó por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Algunos usuarios de redes consideraron que haber divulgado la foto fue inapropiado y atenta contra la privacidad de las menores. La comunicadora mexicana Nelsi Carrillo que compartió en su Instagram la foto también se llevó lo suyo. Arroba Nelsi barra baja Carrillo también tienes cierta responsabilidad al reproducirlas. Creo que hiciste mal. Hubiera sacado la nota pero no cometer el mismo error. Fue uno de los comentarios recibidos, dijo un usuario. ¡Suscríbete al canal!